En redes sociales, hay gente que hace videos en contra de los políticos para huevarlos. Y está bien, eso tiene que ser un derecho. De hecho, en un país con verdadera libertad y democracia, eso se puede hacer perfectamente. Que se hagan en redes sociales, o se diga, se señale, o se critique, o se quiera uno burlar de los funcionarios públicos. Tiene que ser un derecho. Y no se tiene que decir nada. De hecho, en el gobierno anterior, que por cierto, hay un tuit que me imagino que ya lo borró el pendejo, pero por ahí, los que lo guardaron, ahí lo tienen. Donde sale diciendo el hijo de puta, el Nayib Bukele. Y se van a acordar que el que va a venir a sustituir a Sánchez Herén va a ser otro pendejo. En serio, así dijo, así está un tuit allá por... Sí lo dijo ese hijo de puta. Y resultó que el más... No se equivocó. No se equivocó cuando dijo que uno más pendejo iba a llegar a sustituir al Karen Nueva. Y fue él. Ah, pendejo. Pues sí. Pero... O sea, es un... Es un... Es un derecho que... Bueno, en los países donde hay libertad de expresión, donde hay verdadera libertad y democracia, se puede hablar de los políticos lo que uno quiera. Hacerles parodias e inclusive inventárseles chambres. De hecho, si se le inventaran chambres, Lo único que tiene que hacer un funcionario hijo de la gran puta este es mentirlo con pruebas y que se calle el hocico. Eso es lo que yo pienso que debe ser. No, pero estos hijos de puta... O sea, si eso sí es chambre, pues. Pero estos hijos de puta están viviendo como millonarios a costa de los impuestos del pueblo y cuando se dice algo en contra de ellos, puta, solo dicen que hay que demandarlo por difamación. Ártense la calavera de su madre. Todos esos funcionarios públicos que quieran aprobar algún tipo de ley para decir, ay, que vamos a meter... Que a todo aquel que diga calumnia va a ser llevado a prisión, que va a ser jugado en juicio, Ártense la calavera de su reputa madre. Todos esos funcionarios hijos de la gran puta que quieran hacer una ley similar. Ártense la calavera de su reputa madre. Malditos hijos de la gran puta. Re malparidos caras de verga. Si no quieren que se diga nada... O sea, que ustedes hijos de la gran puta, estos funcionarios que apoyan esa mierda, los hijos de la gran puta... Y está bien, por lo menos en El Salvador, está bien que hubieran funcionarios que fueran... Que resalieran por aquel artículo que dice que tengan una honradez notoria. Pero en El Salvador... Menciónenme un funcionario público. Se cuentan con los... Si hay alguno... Si hay alguno, se cuenta con el dedo de la mano y todavía sobran dedos. O sea que estos hijos de la gran puta que quieren hacer leyes como para... Y hasta los mismos... Por lo menos estos lambiscones de Bukele. Estos que se les hace agua el culo por Nayib Bukele. Digo, me estoy refiriendo a estos que salen a insultar. Bueno, a insultarme a mí. Pues yo que solo hablo... Que hablo mayormente de Nayib Bukele. Los hijos de puta insultándome como que si yo la reputa madre de ellos estoy criticando. Estos hijos de puta... O sea... Está bien... Está bien que... Que estos hijos de puta... Estos funcionarios que quieran hacer eso... Que quieran decir algún tipo de ley o hacer algún tipo de ley para acusar a algún ciudadano por calumnias y difamación. Miren hijos de la gran puta. Funcionarios que están así queriendo hacer eso. Miren malditos. Si ustedes no fueran funcionarios públicos. Nadie estuviera hablando de ustedes. Para mí. Para mí. Para mí lo ideal sería si por mí fuera todo funcionario. Todo cabrón que quiera llegar a importantes puestos de la política. Vivir como millonario a costa de los grandes sueldazos que tienen. Debería decírsele lo que uno tenga gana. Tiene que ir preparado para... Si le van a inventar chambres. Pues ni modo pues. Que vaya con la dona ya relajada. Como dice ese marihuana cerote que tienen por presidente. Y que no se enoje por lo que vayan a decir de él. Eso es... O sea... Eso es para mí. Así tiene que ser pues. Si se va a enojar. O si un hijo de puta quiere competir para un importante puesto de gobierno. De hecho para todos los puestos de gobierno. Este... Que un hijo de puta que quiera andarla embisconeando puestos en la política. Y no quiere que cuando... Que están ejerciéndose. Si es que llega a ejercer el cargo. Si alguien va a hablar de él en redes sociales. Quiere que se diga lo que a él le gusta. O lo que a él quiere oír. Que vaya a comer mierda ese hijo de la gran puta. Y está bien pues que fuera alguien correcto. De honradez notoria. Pero... Hasta el momento yo no conozco a ninguno en El Salvador. O sea... Si esto... Si un hijo de la gran puta quiere lambisconear. Por mí fuera. Yo esos hijos de puta los mandara a la mierda. Eso es de que se enojan. Eso es de que inventan. Que dicen... Hay que... Te van a meter preso por difamación. Coman mierda hijos de puta. No quieren que... Ustedes quieren vivir como reyes. En puestos de la política. Recetándose grandes salarios. Y no solo les bastan los salarios. Se crean... Se crean... Empresas para estarles dando contratos. Empresas de ustedes para estarles dando contratos del gobierno. Y contratos millonarios. Que es lo que ha hecho ese hijo de la gran puta. En ahí Bukele. Y muchos otros por ahí. O sea... O sea... Aparte de que se llegan a dar grandes sueldazos. Y hacen tranzas. Y se dan bonos. Y que... Y que otros... Son dos bonos por año. El aguinaldo. Y el bono navide... El bono por el aguinaldo. Coman mierda hijos de puta. Para mí todo cerote. Que vaya a competir por importante puesto de gobierno. No tiene que decir nada. Cuando yo... O cualquier otro salvadoreño. Le salgamos diciendo... Chambres. Si fuesen chambres pues. Pues lo que yo digo... Lo que yo digo es... Es... Si les molesta... A esos lambiscones. Es porque es más verdad. Pues... Hay... No se molestan porque sean chambres. Sino porque... Hay verdad en lo que se está diciendo. Y si a esos hijos de puta... No les gusta... Que se vaya a decir... O que se vaya... O que se hable de ellos. Siendo ellos funcionarios públicos. Dedíquense a otra mierda. Que no sea la política hijos de mil puta. Que si ustedes no fueran funcionarios públicos. Y yo a costa de que estuviera hablando. Si ese hijo de la gran puta Nayib Bukele... No hubiese... No hubiese andado lambisconeando puestos en la política. Toda su puta y miserable vida. Bueno, de miserable no he tenido nada. Porque... Miserable en otros aspectos. Como... Que es pendejo para hablar. Que ha sido drogo. Que... Que... Que quizás le culiaron la vieja. Por eso es que la cipotía le ha salido. Ojalá que sea hija biológica de él. Deberían hacerle... Deberían hacerle un examen de ADN. Y que salga. Que biológicamente él es el papá. Pero de que se parece al Peter Dumas. Se parece. Pues eso le guste o no le guste a Nayib Bukele. Le guste o no le guste a esos hijos de la gran puta. Que se les hace agua el culo por Nayib Bukele. Pues así es. No se parece a Nayib Bukele. Se parece a Peter Dumas. O sea... Él... En lo económico no ha sido miserable. Para eso se ha... Para eso ha lambisconeado puestos en la política toda su puta vida. Ha sido miserable en cosas como las que acabo de decir. Pues sí. Si Nayib Bukele se dedicara a su puta empresa de la Yamaha. ¿Ustedes creen que yo estaría hablando de ese hijo de la gran puta? ¿Y por qué? Además todo hijo de puta que sea ladrón, transero. La peor mierda de criminal que sea. Ladrón, transero, hijo de puta. Así. Pero que no es político. Y yo, ¿por qué voy a estar hablando de ello? No está chingando al pueblo. No le está robando nada al pueblo. ¿Por qué estaría ahí hablando de un cabrón así? No, pero este cerote de Nayib Bukele. Y todos estos hijos de puta que proponen eso de... Ese hijo de puta de Walter Arájo. Hija, por ahí le contesté a una publicación que hizo el hijo de la gran puta. Solo hablándole fuerte al fiscal porque... Diciéndole que lo va a llevar a juicio porque le está inventando chambre. Cuando ese hijo de la gran puta ha sido... El hijo de puta de Walter Arájo ha sido de la peor mierda de políticos que ha parido El Salvador. Un hijo de la gran puta que con el permiso de las prostitutas de la avenida. Le digo a ese hijo de la gran puta que... Hijo de puta ha sido peor que una prostituta arrastrada ofreciéndole las nalgas al mejor postor. O sea, a los partidos políticos. Hijo de puta ha cambiado de partido político como cambiarse calzón. Y ahora usted la viene a picar de santo. Y quiere que uno lo respete. Que uno olvide de todo el pasado. De mierda que ha sido de político arenero. De mierda. Solo porque le está lamiendo las pelotas a Nayib Bukele en redes sociales cada vez que puede. Con ese su programa mierda de hablando toda la verdad. Que coma mierda, hijo de la gran puta. Que deje de andar diciendo te voy a llevar a los juzgados. Porque por calumnia y difamación. Arténse las calaveras su reputa madre. Ustedes que han sido funcionarios públicos. O ustedes que son funcionarios públicos. Si no quieren que se digan chambres de ustedes. Miren hijos de la gran puta. Vayan a vender. Consíganse una... Así ve una gran... Una gran paila. Una gran paila. Y vayan a vender tamales a la tiendona, hijos de la gran puta. Gánense la vida jalando bultos en la tiendona. Si se están ganando la vida en la política. Relajen la dona. Si uno les dice hasta chambres pues. Si no van a aguantar que se critiquen. Váyanse a la mierda, hijos de mil puta. ¿Pues sí? Pero volviendo a lo que dije. Hasta perdí el hilo de lo que iba a decir. Que se inventan unas ondas en redes sociales. Para hacer mierda la mara. Y una de las que vi ahí. Que por cierto de eso es lo que iba a hablar. Pero se me fue el tiempo en hablar otra mierda. ¿Cómo ahuevaron a la Milena Mayorga? Un video que andan por ahí en redes sociales. Hablando inglés la pendeja. Igual a la Likera habla. No, pero uno si no puede hablar inglés. Está bueno que hable pero así solo. Como practicarlo. Pero no para hablarlo así. Delante de cámaras de televisión. O querer jactarse que puedes hablar inglés. Ya vieron los pendejas que se ve la Milena Mayorga hablando. ¿Y saben cómo la huevan? Que ponen a la gatita serpa. La ponen a la para. Yo no sabía eso de la gata serpa. No, en vez si habla. Habla mejor inglés que la Milena. Debería contratar a la gatita serpa. Para que le dé clases de inglés a la Milena Mayorga. Puta coma mierda. ¿Qué manera más mierda? De cagarle la cara a la Milena Mayorga. La gatita serpa. ¿Quién no conoce a la gata? ¿Quién no conoce las cuaretas de la gata serpa? ¿Habla mejor inglés que la Milena Mayorga? Coma mierda. Pase buenas noches, cabrote.